bienvenidos a un vídeo más de tu canal el salvador drone nombre walter herrera y nos encontramos acá en el reyondelma ferrer vea acá nuestra grandiosa bandera que nos está anunciando algo importante que va a pasar en el país así que si eres nuevo este vídeo por favor te invito a que te suscribas dale like comparte este vídeo me ayuda mucho este salvadoreño a poder seguir creando este tipo de contenidos mil gracias jóvenes veamos las imágenes música de fondo la marcha general gerardo barrios levantamos el vuelo desde acá desde el reyondel donde la alcaldía de san salvador pues puesto esta gigante bandera acá con una toma de telecambio mara del drone es un honor poder traer estas maravillas de nuestro país amigos esto no es una simple bandera amigos no sólo es la grandeza de nuestro país sino la grandeza del corazón de los una preciosa toma en retroceso en la zona alta de san salvador donde tenemos todo el panorama de toda la capital dime si no te sientes feliz y contento por tu país yo sé que sí al menos la inmensa mayoría de estimados amigos pero bueno quiero aprovechar este lindísimo vídeo sobre esta bandera gigante más grande del país gran saludo a toda la comunidad que se encuentra fuera de nuestras fronteras los que se encuentran en canadá en centroamérica amigos guatemala honduras salvador costa rica nicaragua panamá y por supuesto norteamérica los estados unidos en todos los estados que se encuentran estos bellos salvadoreños y salvadoreñas un gran abrazo los que se encuentran allá al otro lado del mundo australia australia en toda europa imagínense cuantos salvadoreños a raíz de tanta descuido a sus ciudadanos los ni vale la pena ni mencionar estimados amigos pero por tanta maldad millones de salvadoreños salieron de sus fronteras para poder salvar sus vidas y hoy en día bendito a nuestro creador nuestro dios no importa ya les he dicho cuál sea tu creencia religiosa pero acá hay un poder hay un amor de dios sobre este país y agradeciendo por supuesto al presidente mayer lukele por traernos la paz por traernos la seguridad gracias a dios y por cierto esta gran bandera nos está anunciando este gran evento que se nos viene amigos el 1 de junio la investidura presidencial de mayer dukele en su segundo mandato muchas felicidades a los salvadoreños de buen corazón que aman a su país bueno y aprovechando la toma me fui a esta parte del escalón y allá se encuentra el picacho y el volcán de san salvador y acá este generalmente es una zona de apartamentos muy bonita por cierto donde puedes venir a invertir acá en el país suena de fondo amigos el carbonero de francisco lara conocido como pancho lara ejecutada por un violinista norteamericano que ahí estaba el dato precioso arreglo imagínese de un violín solo es una maravilla la música amigos como ustedes saben yo soy músico pues profesional y me encantan los detalles de la música en mis videos y puede ser que a algunos les aburra pero la verdad que me encanta apoyar la música nacional y esperaría yo de veras que tú también puedas apoyar a la música salvadoreña y a nuestros artistas qué linda toma estimados amigos vuelvo y repito este es el redondel más ferrero y esta calle hacia arriba pues es la bueno el paseo general escalón perdón amigos donde pues es la parte que prácticamente ha estado como olvidada pero hoy con la bandera retoma la vida bueno saludando nuevamente a los que se encuentran dije allá en Australia y también pues en toda Europa en Asia, en Japón, China imagínense en todos lados donde se encuentran nuestros hermanos y un gran saludo a todos los que aman a El Salvador que no son salvadoreños pero quieren al país y aprecian mucho al presidente Nayib Bukele que son millones amigos así que oficialmente también les estoy diciendo estaremos si Dios nos presta vida y salud estaremos transmitiendo en vivo bueno si también las redes lo permiten la investidura presidencial el 1 de junio 2024 San Salvador por cierto aún no te has suscrito a mi canal pues te invito a que lo hagas amigos y estás ayudando a este salvadoreño a poder seguir creando este tipo de contenido y de todas las bellezas de nuestro país recuerda que la temática es lagos, ríos, montañas, municipios todo lo que está haciendo el gobierno y bueno y todo lo que enaltece nuestro querido El Salvador y suena de fondo el vals bajo el almendro del compositor santaneco David Granarino una belleza interpretado por nuestros músicos de la orquesta sinfónica de El Salvador una muy bella interpretación en esta ocasión pues Martín Corleto guatemalteco fue el que dirigió cuando él era director titular de la sinfónica belleza nuestra bandera bendiciones a todos amigos no se te olvide darle like al video de ninguna manera tienes que apoyarme con ese dedito y te cuesta dos segundos de tu vida y muchas gracias por ese gran apoyo sigues sin suscribirte al canal bueno desde ya te agradezco y te doy la bienvenida al canal muchas gracias por ver y comentar y te doy la bienvenida y te doy la bienvenida y te doy la bienvenida también y te doy la bienvenida Gracias.